Hola, muy buenas, soy Miguel Marina y soy fotógrafo. Desde hace algo más de tres años me dedico a enseñar a observar la calle. He impartido talleres de fotografía callejera en Hong Kong, que es donde vivo, en Japón, en Taiwán, en Vietnam, en Tailandia, en Macao y en China. Me he unido a una de las mejores escuelas de fotografía online que hay en España, Andana Photo, y juntos hemos creado un curso en el cual enseñamos a observar la calle como un fotógrafo y vamos a conseguir muy buenas imágenes. A mis alumnos de Hong Kong les digo que sean creativos, que sean selectivos y que sean provocativos con sus fotografías. Vamos a fotografiar distinto a los demás y para eso hemos creado 11 lecciones didácticas con muchísimos trucos y numerosísimas imágenes explicativas que, explicado de una forma facilísima, vas a entender y mejorar tu fotografía callejera. Vamos a saber contar historias con nuestra fotografía. Vamos a saber utilizar la velocidad de obturación lenta. Vamos a saber dividir el encuadre. Vamos a encontrar juxtaposiciones por todos los lados. Vamos a crear nuestras figuras geométricas. Vas a aprender a ser invisible. Porque sí, en la fotografía callejera es muy importante ser invisible. Vas a aprender que la mejor cámara del mundo es la que tengas en ese momento. Pero que cuanto más pequeña sea, va a ser mucho mejor. Recuerda, vas a ser creativo, selectivo y provocativo con tus imágenes. Verás que rápido vas a ver simetrías. Las sombras, los reflejos, el formato cuadrado. Ojo, lo que me gusta disparar en formato cuadrado. Vamos a ser creativos en la fotografía de calle. Porque sí, la creatividad de la fotografía de calle también existe. Y cómo no, vamos a autorretratarnos. No se te olvide. Vamos a aprender a ser creativos, a ser selectivos y a ser provocativos con nuestra fotografía de calle. Y vas a conseguir tu propio estilo de fotografía. Va a haber un seguimiento de tus fotografías en un grupo privado de Facebook. Y siento decirte que la fotografía te va a crear adicción. Bienvenido al hobby más bonito del mundo. Bienvenido a la fotografía callejera. Nos vemos pronto en el curso de Andana Foto Observar la calle.